Los cerezos en flor se alineaban a ambos lados de la cuesta. Desde lo más alto se alcanzaba a ver un flamante hospital. Era un edificio relativamente muy vistoso. Daba la impresión de que no hubiera nadie dentro. Me tranquilizó un poco que pareciera más un edificio de oficinas que un hospital. Cuando comenté en la recepción a lo que venía me dijeron al momento el número de habitación. Me entraron los nervios al pensar que estaba a punto de visitar a una persona que no conocía en absoluto. A eso había que sumarle que era una chica y sobre todo que estuviese ingresada en un hospital. Mientras esperaba al ascensor apenas conseguí calmarme. Me habían comentado que era una belleza y que se llamaba Mamitsu Watarashi. En la primera tutoría de primero de bachillerato, nuestra profesora, Yoshi, habló alto para que todos pudiéramos oírla claramente. Parece ser que Mamitsu Watarashi ya había ingresado desde secundaria debido a una enfermedad muy grave. Esperamos que le den el alta lo más pronto posible y así pudiera disfrutar con todos vosotros de la clase. Había una mesa vacía en el aula. En este instituto privado se impartían cursos desde secundaria hasta bachillerato, por lo que la gente solía permanecer siempre en la misma clase desde secundaria. Sin embargo, apenas había gente que conociera a la tal Mamitsu Watarashi. Dicen que tiene una enfermedad de luminescencia. Pues sí, es así. No creo que vaya a poder venir a clase. ¿Quién es? No viene desde mayo, de primero o de secundaria. No me acuerdo de ella. ¿Alguien tiene una foto suya en el móvil? La gente de la clase empezó a chismorrear sobre ella, pero al no haber mucha información al respecto, el revuelo cesó enseguida. Probablemente si tenía la enfermedad de luminescencia sería casi imposible que volviera al instituto, puesto que es una enfermedad incurable. No se sabe que la produce, ni existe un tratamiento. En principio, no se puede curar completamente, así que en la mayoría de los casos, los que la padecen tienen que permanecer ingresados en el hospital de por vida. A medida que el cuerpo se va desarrollando, la enfermedad continúa su progreso y un día, de pronto, aparecen los síntomas. En la mayoría de los casos, suele manifestarse entre los 10 y los 25 años, y una vez que lo hace, la tasa de mortalidad es muy alta, así que muchos fallecen antes de llegar a la edad adulta. Suele venir acompañada de una gran variedad de síntomas, pero lo más característico es que se produce una alteración en la piel. Brilla. Durante la noche, si recibe el brillo de la luna, el cuerpo emite un tenue fulgor fluorescente. A medida que la enfermedad avanza, la intensidad del brillo va aumentando poco a poco, por eso se la conoce como la enfermedad de luminiscencia. Casi se asumía que lo más probable es que nunca tuviéramos en clase a Mamizu Watahase como alumna, y como me daba la impresión de que iba a ser así, no le presté demasiada atención y me olvidé de la historia al momento. Unos días después de aquello, durante el recreo, empezaron a pasar una cartulina enorme. Okada escribe algo. ¿Y esto qué es? Ay, ¿cómo se llamaba? La de la enfermedad de luminiscencia. Han dicho que le escribamos una tarjeta entre todos para dársela. Pues vale, pensé mientras comenzaba a mover el boli por la cartulina. Espero que te mejores pronto. Takuya Okada. Escribí en tres segundos y me dispuse a pasar la cartulina al siguiente. Vaya Okada. Te habrás roto la cabeza. ¿A quién se la paso? Por este lado ya han escrito todos. Ah, creo que Kayama todavía no. Pásasela. ¿Te llevas bien con él, verdad? Bueno, ni bien ni mal, contesté parcamente, y me acerqué a su mesa. Akira Kayama, como de costumbre, tiene un aspecto desalineado. Llegó a la camisa de luz uniforme por fuera del pantalón y dormía profundamente sobre el pupitre con la cabeza apoyada en los brazos. Tenía el pelo largo y era alto, pero no parecía el típico macarra de instituto. No era una persona en absoluto violenta. Más bien, la palabra que mejor le definía era dejado. Gracias a sus facciones atractivas tenía buena fama entre las chicas, aunque su tono solía sonar un poco despectivo, así que la mayoría de los chicos lo evitaban en la medida de lo posible. No puedo creerme que me hayan elegido como encargado de una residencia femenina llena de días buenas, farfulló entre sueños. Al parecer la habían pillado en mitad de un buen sueño. Le sacudí con fuerza para devolverlo a la realidad. Eh, Okada, ¿qué pasa? Si me hubieran dado a elegir, hubiera preferido no tener que hablar con él. No tanto porque no me cayera bien, por ser algo alocado, sino porque hacía tiempo me había hecho algo parecido a un favor. Así que no éramos lo que se dice amigos. Para mí, la palabra que mejor representaba mi relación con Kayama era mi benefactor. Incluso, aunque estuviéramos bromeando, por dentro me ponía nervioso. Hablar con él me suponía un pequeño trauma y todo eso hacía que no le considerara un amigo. Es una tarjeta. Para la de la enfermedad de luminescencia. Ah, tomó la cartulina que le había pasado y la contempló distraídamente. Mamizu Guatarase, ¿no? Por cómo lo dijo y la cara que puso me dio la impresión de que había recordado algo del pasado, así que le pregunté. ¿La conoces? Bueno, de hace mucho. Y ahora se ha pedido Guatarase, dijo Kamaya, para sí mismo entre mormullos. Bueno, algo escribiré. Al oírle decir eso, decidí regresar a mi mesa. ¿Y tú qué tal, Okada? Escuché que me preguntaba, Kayama, a mis espaldas. ¿A qué te refieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, le respondí, ocultando mi irritación. Como a veces sueles ponerte malo, dijo con un tono que parecía leerme el pensamiento. Todo en orden. Pensé en decirle que me mentiría en sus asuntos, pero no lo hice. Con respecto a la tarjeta del otro día, como ya ha escrito todo el mundo, había pensado que alguien se la podía llevar el próximo fin de semana. Seguro que si se la lleva uno de vosotros, se pondrá muy contenta. ¿Hay alguien que quiera llevársela? La profesora Joshua rondaba la veintena, y aunque era una mujer muy atractiva, debido a su falta de experiencia como profesora, todavía le faltaba un poco de mano a la hora de impartir las tutorías. Diciéndolo de esa forma, probablemente no tendría más que caras de fastidio como respuesta. Lo más seguro es que nadie levantara la mano. Todo el mundo pensaba lo mismo. Y de ser así, al final la profesora tendría que nombrar a alguien. Todos bajamos la cabeza y nos quedamos rezando porque no pasara, pese a que aún así nadie tratara de evitarlo. En ese momento, Kayama levantó la mano. Sorprendidos, todos en clase dirigimos la mirada al unir solo hacia él. Yo se la llevaré. De acuerdo. Lo dejo en tus manos, por favor. El rostro de Kayama parecía temido por un halo de misterio. Como si hubiera tomado una resolución heroica. Aún así, no se le veía muy contento por haberlo hecho. Ni tan mal le parece. No tenía que haberlo ofrecido. ¿Por qué habrá dicho que iría él? Pensé un poco sorprendido. El fin de semana llegó y el domingo recibió una llamada inesperada de Kayama. Tengo que pedirte un favor. Por norma general, no solíamos quedar nunca los días que no había clase. Así que podríamos considerarlo como un hecho totalmente insólito. Me daba mucha pereza, pero acabé yendo a su casa tal y como me pidió. Estoy resfriado, dijo Kayama desde el zaguán vestido con el pijama y con una mascarilla puesta. Tengo un poco de fiebre. Aunque no parecía que tuviese fiebre en absoluto, daba más la impresión de que se estuviera haciendo el enfermo. ¿Y cuál es ese favor? Le apremié, irritado, para que me respondiera. Pues, es que así no puedo ir a visitar a Mamizu. O sea, que quieres que vaya en tu lugar, pregunté para confirmar mis sospechas, a lo que me respondió con un breve sí. A continuación, se apresuró a entrar en casa y trajo el papel y lo que fuera que se suponía que le tenía que entregar. Y mientras rogaba una y otra vez, me lo endosó, para evitar que pudiéramos seguir con la conversación. Se dio media vuelta y volvió a entrar en casa. Siendo sincero, no me tragué su historia. Así fue como acabé teniendo que ir al hospital el domingo para visitar a una chica que no conocía. El hospital en el que permanecía ingresada a Mamizu estaba en la última estación de la línea que solía utilizar para ir al instituto. Pero en sentido contrario. Me subí al tren y tras un trayecto de unos 30 minutos llegué a la estación de destino. Desde la estación me dirigí al hospital y tal y como me indicaron en la recepción, subí al ascensor en dirección a la tercera planta. Anduve por el pasillo descubierto del hinole y llegué a la habitación. Al entrar vi que era una habitación compartida. Estaba llena de chicas. Además de dos algo mayores que yo, había una más joven leyendo un libro. Supuse que se trataba de Mamizu Guatarashi y me acerqué a ella. Al percatarse de mi presencia, apartó la mirada del libro y alzó la cabeza. Cuando le vi la cara, mi corazón se aceleró. Desde luego, era un bellezón. Era muy guapa, aunque su belleza no me recordaba a nadie conocido. Tenía una mirada penetrante. Sus profundos ojos negros, embarcados por unas largas pestañas y un delicado pliegue en los párpados, causaban una gran impresión. Además, tenía una tez increíblemente blanca. Puede que fuera porque su piel no mostraba ni un ápice de bronceado, pero tenía un aire completamente diferente a otras chicas de clase. Parecía alguien que hubiera nacido y se hubiera criado en otro país. A los lados de su bonita nariz tenía unos pómulos marcados que conectaban en vertical con sus labios. Tenía una complexión bien proporcionada y mantenía la postura de la espalda perfectamente erguida. El cabello brillante le llegaba hasta el pecho. —¿Eres Guatarashi? —pregunté tímidamente. —Sí. —¿Y tú? ¿Quién eres? —Me llamo Takuya Okada. Somos compañeros de clase este año. Me presenté brevemente. Me presenté brevemente. Me presenté brevemente. —Casarén. Seguimos juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.